El secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Rafael González Sabido, asistió como invitado especial a la entrega de créditos ordinarios y especiales que se realizó como parte de la gira de trabajo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza Terrazas, quien en su oportunidad expresó. Venimos a hacer un recorrido, a entregar préstamos personales que son recursos de ustedes, de los trabajadores, no son recursos ni bancarios ni fiscales, son recursos que administra el Issste de las aportaciones de los trabajadores y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo con probidad, con eficiencia, con prontitud, para que ustedes tengan acceso a estos servicios en el marco de las 21 prestaciones que presta el Issste. Hoy veníamos en principio con el propósito de entregar 1.200 créditos personales, pero no se va a quedar una sola persona que esté aquí o afuera sin acceso a un préstamo personal. Nada más decirles que el Issste se está transformando. Tema en segundo crédito, se aprobó la semana pasada por la Cámara de Diputados. Algunos de ustedes contrataron el crédito hace 20, 30, 40 años y ¿saben qué? Lo terminaron de pagar hace 5 o 6 y no tenían acceso. A partir de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, que será muy pronto, en los próximos meses, ya tendrán derecho a un segundo crédito hipotecario las y los trabajadores del gobierno. Estamos bajando el tiempo de espera de 180 días para otorgar una pensión, hace apenas unos años, a 10 días que estamos tardando hoy. Son acciones concretas en beneficio de ustedes. Durante el evento realizado en la capital del Estado, se entregaron 2.500 créditos personales a los derechos ambientes, entre ellos trabajadores de la educación pertenecientes a la sección 25 del CENTE y dentro del eje estratégico del CENTE, el de sindicalismo de servicio, el dirigente sindical hizo entrega al director general del Issste un documento donde plasma las necesidades de los trabajadores de la educación en el Estado para una mejor atención médica como parte de sus derechos por sus aportaciones a la institución. Alberto Canul, CENTE Noticias.